El diputado autonómico y secretario de Educación del Partido Popular en Córdoba, Aurelio Fernández, ha hecho hoy una positiva valoración del inicio del curso escolar 2022-23 en clave andaluza provincial y local. Con respecto a Lucena, Fernández ha hecho especial hincapié en el importante paquete de obras de mejora de la climatización que se ejecutarán en colegios e institutos de nuestra ciudad de cara a la primavera de 2023. Y aquí en Lucena, en concreto, estamos hablando de ocho centros educativos. Los cinco institutos de educación secundaria, estamos hablando de Clara Campomor, Sierra de Ara, Miguel de Cervantes, Juan de Aréjula y Marqués de Comares. De ellos ya está iniciada la obra en el Clara Campomor, que se prevé que se termine en este primer trimestre. Y algunos ya se encuentran adjudicados y los otros se van a adjudicar en breve, con la intención de que puedan estar terminados todos para la primavera del año 2023. Ocho, como digo, además de esos cinco institutos, están tres colegios, que son el Virgen del Valle, Nuestra Señora del Carmen y el Prado. Un total de 2,6 millones de euros de inversión en esa obra de bioclimatización. Además, Fernández ha destacado la incorporación de un nuevo ciclo medio de formación profesional en el Instituto Sierra de Aras. Aquí en Lucena, quizás lo más destacado en cuanto a novedades, ya he dicho que está siendo un inicio de curso bastante tranquilo, pero sí hay, yo creo que alguna novedad a destacar. Hemos hablado antes de la formación profesional como una de las grandes apuestas del Gobierno de Juanma Moreno y es un hecho que la oferta educativa sigue creciendo. Y en concreto aquí en Lucena, en el Instituto Sierra de Aras, se ha autorizado y se ha empezado ya a impartir el grado medio de comercialización de productos alimentarios en la modalidad dual. De esa manera, bueno, pues se completa, digamos, la familia de comercio que hay allí en ese instituto y sigue siendo además en una modalidad dual. El Instituto Sierra de Aras fue un centro, o ha sido aquí en Lucena, un centro pionero en esta modalidad. Entendemos que la Junta, además, está siendo una gran apuesta en esta modalidad. Y, bueno, pues no solo está teniendo mucha aceptación en cuanto a la demanda de estos ciclos, sino también luego en la manera de incorporarse al mundo laboral, que evidentemente es uno de los grandes objetivos de esta formación profesional. Y otra importante novedad, también relacionada con la formación profesional, allí en el Sierra de Aras, es la apuesta en marcha del Aula Ateca, un aula de tecnología aplicada en la formación profesional. Una inversión de más de, bueno, también de 50.000 euros. Está ya prácticamente terminado, se inaugurará en las próximas semanas. Y, bueno, lo que consiste en este aula no es más que una manera de impulsar esta apuesta por la tecnología en nuestro sistema educativo. Por lo tanto, bueno, pues es evidente que la Junta de Andalucía sigue apostando por la educación pública, por la educación de calidad y aquí en Lucena de una manera clara. Respecto a la pérdida de una línea en el Colegio Virgen del Valle, pese al malestar causado en la comunidad educativa del centro, Aurelio Fernández ha destacado que todos los alumnos están escolarizados y la consejería ha mantenido el profesor de apoyo. Efectivamente, el apoyo se ha mandado, está en el colegio y, bueno, en este curso parece ser que esa es la unidad que va a haber, salvo alguna causa mayor que haga que se necesite. De momento, toda la familia, todos los alumnos han sido atendidos, los 25 alumnos que lo habían solicitado están matriculados y, por lo tanto, se han atendido todas las solicitudes. Eso es lo que ahora mismo os puedo decir. Es cierto que habíamos dicho que, bueno, se iba a intentar el maestro de apoyo para, bueno, a pesar de que hubiera 25 alumnos, si hubiera algún recurso más, eso sí se ha podido llevar a cabo y eso no quiere decir que definitivamente eso vaya a ser así o que el curso que viene eso vaya a ser así. La demanda va a ir determinando también, bueno, las necesidades de cada uno de los centros educativos. Nosotros sí tenemos claro también que apostamos por la libre lesión de las familias al centro educativo y, por lo tanto, bueno, pues sí entendemos que se han podido atender las solicitudes de las familias, todo el mundo está escolarizado y yo creo que podemos destacar lo que he dicho al principio. Que total y absoluta normalidad y sin grandes incidentes. Es cierto que nos hubiera gustado poder tener más unidades, evidentemente, no solo en el Virgen del Valle, que, bueno, que la han perdido, sino en otros cursos anteriores se han ido perdiendo unidades que también, bueno, pues, debido al descenso de la natalidad se ha hecho y en secundaria hay algunos casos puntuales donde la ratio también son un poco más alta. Es decir que, evidentemente, esa normalidad, bueno, pues luego hay casos puntuales que, bueno, pueden distorsionarlo un poco, pero entendemos que se ha resuelto de una manera lógica. En clave regional, Aurelio Fernández ha señalado que comienza el que ha sido calificado como curso de la normalidad y ha agradecido a toda la comunidad educativa el esfuerzo para sacar adelante los dos anteriores en medio de la pandemia. Tenemos en Andalucía el sistema educativo público más grande de España con más de 1.800.000 alumnos y 7.000 centros educativos, ha señalado Aurelio Fernández, para quien nunca la educación pública ha estado tan protegida como en este momento. Aurelio Fernández ha recordado que el gobierno andaluz viene trabajando en la mejora de las remuneraciones de los docentes, una demanda, ha dicho, histórica, que se ha conseguido gracias al consenso y el diálogo con las organizaciones sindicales. ¡Gracias!